... Empecemos desde la sede de la Federación Ecuatoriana de Fútbol en Guayaquil. José Vicente Ponce nos informa las decisiones adoptadas. La primera que tiene que ver con la repatriación de los restos del futbolista. Adelante. Gracias Alfonso, buenas noches a todos. Hace pocos minutos se realizó la rueda de prensa donde se dieron a conocer detalles de la repatriación del cuerpo de Cristian Benítez aquí en la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Su representante José Chamorro dijo lo siguiente. El día de mañana, 7 de la mañana a la hora de Qatar, le van a realizar la autopsia. De ahí tienen previsto salir a las 5 de la tarde desde Doha, ¿no? Estimamos, como está previsto, que Cristian Alcapaí esté a las 2, 3 de la mañana al aeropuerto Mariscal Sucre. Bien confirmado, la madrugada de este miércoles llegará el cuerpo de Cristian Benítez a la capital de la República. Buenas noches, adelante de estudios.